Villa o Forlán? No son distintos, son muy distintos La pasta que te ahorras trayendo a Forlán Hombre, vamos a ver, tú crees que ahora mismo Si tú fueras el traidor No, pero, pero, Tomás, un momento Decirlo de Forlán, es más ilusionante Villa que Forlán para un Madridista Ya, 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 pero Como lo que hay que hacer Como lo que hay que hacer, y me voy a Jorge D'Alessandro Es un equipo Es goles Y un equipo Correcto Me ahorro una pasta trinco a un tipo que tiene además mercado como es Forlán y le tengo dos o tres haciendo chicharos cuando hay una cláusula de rescisión de la cantidad que sea no hace falta hablar con el club pero tú vas a la liga de fútbol y pones un talón de 36 millones y se acabó la historia pero no hay que negociar nada pero es verdad que ha habido contactos de alguien del Madrid, me dicen ya que ha hablado para decirle, esa opción se maneja no oficialmente a Cerezo no lo han dicho porque no hay nada de verdad podría existir la posibilidad de ir a por Forlán se le ha hecho llegar al club no a Cerezo porque no hay nada oficial yo a él quisiera jugadores porque a él es listo esto se puede aprovechar, el Madrid tiene jugadores hasta en el reo podría entrar pero el problema es que a Cerezo sabe que le queman entonces por eso Cerezo ha dicho o la cláusula o nada el Atlético de Madrid pero el Atlético de Madrid tiene un jugador de 30 años si vendes ahora a Forlán y además consigues a Negredo y dinero pero bueno por favor y salir al mercado a comprar un jugador de mis 25 años pero bueno y en papel se lo fan Josep en papel se lo fan pero por ese dinero en papel se lo fan no tiene que llevar lo que sí marca lo que sí marca la cláusula a Forlán lo que sí marca la cláusula a Forlán es el precio de lo que puede costar el 9 que busca el Madrid que es Villa prioritario la cláusula de 36 millones es la que cuesta Forlán pero es también sobre la que se va a manejar el Real Madrid es de cajón si es ley del mercado es de cajón ¿sabe lo que ha dilucido la conversación entre Forlán y Llorente cuando discutieron? hay un momento que le dice a Llorente ¿es confidencial esto? ¿es confidencial? espérate espérate antes vamos a la pregunta sobre Villa y Forlán estamos hablando de Villa y Forlán hoy me he venido a la calle con Forlán y con Villa y quiero preguntarle a la gente ¿con cuál se quedan? ¿quién es para ellos el mejor fichaje? con el de la izquierda con Villa con Villa ¿por qué? ¿es mejor? bueno no es que sea mejor o peor pero es más joven con Villa con Villa sin duda sin duda ¿por qué? después de lo de la Eurocopa con Villa yo con Forlán yo con David Villa porque es la bota de oro y pichichi ¿y tú por qué con Villa? pues España porque es mucho mejor que Forlán y por lo menos es de Valencia no del Atleti pues producto nacional y un buen futbolista más joven con más proyección es un buen jugador es un buen delantero y me gusta Forlán ¿por qué Forlán? porque hace más goles más ligero Forlán trabaja mucho más que Villa Villa es un aprovechado del área porque es español porque tiene 27 años y porque es un gran jugador es la máquina este tío es la máquina que me quedo con Forlán encima más barato porque tiene gol tiene llegada ayuda en el centro del campo con el rubio que más atractivo entonces te quedas con Forlán por guapo hombre dame un argumento futbolístico anda porque ha metido un montón de goles un porrón pero es muy guapo además Villa o Forlán tiene que comprar a Messi en Madrid pues no te extrañes son 150 pues no te extrañes este año no el que viene el que viene